hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre el ciclo de ventas a realizar para poder conseguir bueno más altas o nuevas altas en una instalación deportiva mira la idea es poder hacer una serie de diferentes vídeos en los cuales hablemos sobre técnicas y herramientas de venta para como os decía mejorar nuestras altas de clientes en las instalaciones deportivas bueno podéis ir viendo en el canal los diferentes vídeos hoy nos vamos a centrar en las diferentes fases en ese ciclo de ventas que tendremos que realizar o que utilizar para poder conseguir cerrar y por lo tanto pues obtener más clientes la idea es que os pueda describir de una manera amplia o incluso con algunas de las fases y por lo tanto podáis ver y saber y conocer cuáles son las diferentes etapas que se utilizan en el ciclo de ventas para poder como os decía mejorar ese número de altas y de clientes en nuestra instalación en posteriores vídeos profundizaremos seguramente más en algunas de esas etapas que suelen costar más o donde suele haber más dificultades sin embargo en este primero vamos a ver vamos a ver como os decía ese ciclo de ventas esas diferentes etapas en qué consisten y cómo podemos trabajarlas para como os decía conseguir más clientes y mejorar nuestras nuestro índice de usuarios en nuestras instalaciones deportivas bien vamos entonces a analizar ya ver esas diferentes fases en las que nos encontramos en las que tenemos que trabajar para mejorar nuestro ciclo de ventas bien en principio el ciclo de ventas se basaría en cinco etapas en cinco fases que son fundamentales la primera de ellas sería pues realizar ese contacto con el posible cliente con el objeto de que pueda venir a nuestra instalación vale y por eso haríamos una cita intentaremos cerrar esa cita para que el cliente potencial pueda venir a nuestra instalación una vez que realizamos esa cita y lo recibimos entraríamos en esa fase de contacto pueden haber dos tipos de clientes que vengan o que tengamos ese cliente potencial al cual cerramos una cita y por lo tanto viene a vernos o el espontáneo que viene a la instalación que está de paso que está de camino y que entra directamente y se interesa por por nuestra instalación por nuestro centro y por lo tanto apuntarse una vez que hemos realizado ese contacto procederíamos a el análisis de necesidades en este caso el análisis de necesidades es una de las fases más importantes por las cuales vamos a conseguir saber o vamos a intentar averiguar cuáles son sus deseos sus necesidades qué es lo que más le interesa cuando quiere venir y por qué recordar que cada cliente es diferente tiene una serie de como decíamos de objetivos a cumplir cuando viene a nuestra instalación y es por eso que será muy importante que conozcamos cuáles son esos objetivos y esos deseos el análisis de necesidades como os digo es la fase más importante se realiza mediante entrevistas mediante un contacto con el cliente y también mediante el tour por el cual yo puedo presentar y mostrar lo que hago en mi instalación una vez que tengo esas necesidades detectadas pasaría a desarrollarle o a ofrecerle o a darle una oferta única intentaremos siempre entender que el cliente quiere conseguir o pretende obtener unos beneficios por apuntarse a nuestra instalación y por lo tanto tendrá una propuesta única para de venta para que pueda inscribirse y por tanto disfrutar de nuestra instalación es muy importante que tengamos preparado que qué propuestas o qué ofertas o qué precios voy a utilizar para ofrecerle al cliente y a partir de ahí pues bueno puede ser que existan una serie de objeciones que también veremos y que tendremos que rebatir o tendremos que intentar darle respuesta y darle solución para cerrar esa venta definitiva una vez que cerramos la venta que ya sería formalizar todo el proceso de alta en la instalación lo que tendremos que hacer lógicamente es intentar que nos pueda recomendar y a partir de ahí obtener referencias de otros posibles clientes muchas veces se utiliza cuando se cierra la venta pues se le da una invitación para que pueda venir con un amigo con un familiar con una amiga con su mujer con su marido de esa manera también utilizamos pues esta herramienta para poder reiniciar este ciclo de ventas y de esa manera obtener nuevos contactos o nuevos clientes potenciales para que se puedan apuntar por eso os digo que es importante también utilizar la herramienta de las referencias o esa fase para que también los clientes que se han apuntado que se podrían apuntar puedan también recomendarnos a partir de ahí obtener más contactos y por supuesto más clientes vamos a intentar hacer ahora una pequeña descripción de cada fase no muy larga porque no quiero tampoco que se haga muy extenso este vídeo y también porque en vídeos posteriores como os comentaba seguramente que analizaremos más en profundidad cada una de las fases y entraremos en más detalle así que vamos a dar unos pequeños tips de cada una de estas para poder ampliar más información sobre este ciclo de ventas como os decía en esa fase de contacto en el caso de que no sea un espontáneo que entra a esta nación lo que implica es generar citas y evidentemente habremos trabajado con una serie de leads que tendremos y que habremos generado mediante esas herramientas de marketing y de comunicación y lo que tenemos que intentar es que ese contacto potencial venga a la instalación porque en nuestro sector es muy importante poder tener contacto directo con el cliente al final no está comprando tampoco un bien material que es muy fácilmente visible evaluable sino que aquí interesa que el cliente venga también y que pueda tener esa fase de contacto de relación para hacer un proceso de venta adecuado así que intentaremos cerrar una cita en una fecha concreta esa cita no debería superar las 48 horas desde que se hace la llamada o sea que si puede ser el mismo día mejor porque el cliente tiene ganas y está interesado en poder apuntarse y a partir de aquí es importante confirmemos esa cita para que el cliente venga evidentemente dentro este proceso no frustréis habrá mucha gente que no vendrá que no se presentará que en fin bueno esto es parte de este proceso de ventas pero vamos a intentar cerrarlas y vamos a intentar confirmarlas para que vengan evitar preguntas abiertas es decir que no signifique esa conversación ya una venta directa sino intentar que para darle respuesta en cuanto que venga a la instalación para ampliar la información y ahí hacer ya ese proceso real de venta y de información con el cliente bien una vez que viene a la instalación también implica una fase de contacto aquí sí que será muy importante que tengamos una atención impecable el primer contacto recordaros que tenemos hasta una serie de segundos escasos para realmente influir sobre las personas y para transmitir una imagen para transmitir una confianza por lo tanto es el primer contacto directo con la persona que quiere comprar tiene que ser impecable tiene que transmitir una serie de influencias o de sensaciones que le generen confianza para con nosotros recibirlo de la mejor manera posible si eso si es en un espacio privado o si es en un espacio más tranquilo incluso sentado mucho mejor fijaros como ya en diferentes sectores pues ya no se utiliza el contacto de pie sino más bien sentado o a media altura para que pueda estar más relajado y más pendiente de ese proceso sobre todo no generéis falsas expectativas intentar siempre que todo el proceso sea con información real que se adapte a sus objetivos y tampoco le creéis una falsa expectativa que luego puedo generar conflictos encima pueden generar una falta de confianza y que como sabéis hoy en día en las ventas eso es imprescindible a partir de aquí sería una presentación vuestra pues un por vuestro nombre intentar interesados por el nombre de la persona y también evidentemente pues explicarle qué es lo que se va a hacer y que a partir de aquí se va a hacer ese análisis de necesidades ese tour mostrando la instalación y finalmente presentación de precios y posibles objeciones esto va a ayudarle a ese cliente potencial a tener bueno menos inseguridad más tranquilidad y a partir de ahí poder empezar e iniciar con calma ese proceso de venta una vez que tenemos ese contacto procedemos a el análisis de necesidades fijaros todo este ciclo puede durar mucho tiempo pero lo ideal es que dure entre 15 20 minutos bueno depende de la instalación depende también del flujo de clientes que podáis tener estamos hablando que tenemos un tiempo para dedicar a hacer este proceso y bueno considero que quizá como máximo 20 minutos sería suficiente en esa fase de contacto pues son minutos escasos análisis de necesidades y si incluimos el tour puede ser mayor y la última parte pues también tiene que ser algo ágil de acuerdo centrándonos en análisis de necesidades recordar que es clave encontrar y es quizá la parte más importante encontrar esos objetivos el por qué nuestro cliente quiere venir a instalación o qué pretende conseguir viniendo a la instalación cuáles son realmente sus deseos o necesidades pueden ser perder peso estar en forma conocer gente divertirse relajarse bien vamos a intentar conocerlo porque es el botón emocional sobre el cual vamos a trabajar durante todo ese proceso bien también conocer esa información personal del cliente es decir pues bueno pues cuáles son sus datos personales porque también luego los podemos utilizar esto sé que a veces genera conflicto porque hay gente que no quiere darlos en ese caso no hay ningún problema está en su derecho pero siempre nosotros intentar explicar por qué me gustaría conocer su teléfono su mail simplemente pues porque esto en el caso de espontáneo claro porque posteriormente pues nos gustaría ofrecerle alguna oferta o contactar con usted o lo que fuera lo podéis hacer al principio lo podéis hacer a final cuando mejor consideréis pero siempre tener en cuenta que el conseguir los contactos de los clientes nos va a ayudar después a poder trabajarlos siempre con cumpliendo con el reglamento de producción de datos que autorice esa persona a utilizarlo pero insisto de lo que se trata es de ofrecerles información y ayuda por lo tanto es más probable que se puedan dar bien también sabe si tiene experiencia es decir si ha estado en otros centros y bueno pues que le ha motivado también abandonar ese centro como le ha ido y demás al final tenemos que enfocar la entrevista en tres cuestiones importantes para que lo tengáis claro cuáles son sus objetivos qué disponibilidad tiene durante la semana en cuanto a cuántos días puede venir y qué horario mejor le va a le va a venir o le puede interesar eso luego también nos va a permitir construir una propuesta también y cuando hagamos la el tour pues esa ese enfoque mucho más directo esto también nos permite que reduzcamos las objeciones porque conocemos un poco su experiencia o el por qué viene o por qué se ha ido de otros centros y eso nos ayudará a prepararnos para luego responder y también como decía conocer esa disponibilidad en cuanto a esas análisis de ese análisis de necesidades ya más centrados en los objetivos pues fijaros o preguntas ejemplo que podréis utilizar pues bueno se ha estado antes en otro club porque lo abandonado que le gustaba que quiere conseguir cuando te apuntes aquí es decir que es cuáles son sus objetivos cuando fue la última vez que te encontraste bien cómodo te gustaría sentirse así de nuevo es decir vamos a intentar también en función de esos objetivos motivarle o tocar ese botón emocional como os decía para proponerle luego ya toda la oferta de nuestras actividades de servicios y nuestra oferta única que es lo que nos interesa trabajar con él y cuánto tiempo pensaba venir aquí porque no antes etc preguntas que al final nos van a ayudar a comprender mejor cómo es el cliente por qué quiere venir qué experiencias ha tenido qué sensaciones le motivan y que no y que nosotros podemos utilizar posteriormente en cuanto a las objeciones en cuanto a la propuesta única a partir de aquí podríamos hacer ese tour ese tour podéis incluso incorporar estas preguntas dentro del tour que hagáis de la instalación y sobre todo centraros en aquellas zonas o espacios que más le interesan al cliente y que por supuesto pues le van a ilusionar o le van a ayudar a motivarse para que se apunte es muy importante intentar que el cliente incluso se apunte ese mismo día para que se cierre la venta bien una vez que volviésemos entonces de altura si lo realizáis una vez que sabemos cuál es lo que es lo que el cliente quiere que es lo que le importa pasaríamos hacerle esa propuesta de servicios de precios de nuestra instalación aquí es muy importante que deis valor a la inscripción vale muchos centros no se cobra matrícula no sé qué bien yo siempre soy partidario que se pueda cobrar una cuota de inscripción que al final te permite ser miembro de el centro deportivo y de generar la reserva de plaza y por tanto de todos los beneficios de disfrutar de ese centro no lo llamaría matrícula sino que lo llamaría más bien cuota de inscripción que te permite pues como os decía acceder disponer del carnet o de la llave o de la pulsera incluso darle un pack de bienvenida que también justifique ese coste inicial de acceso vale además eso nos va a permitir después jugar con alguna objeción en cuanto al precio intentar ofrecer una oferta de precio única en función de sus necesidades de su disponibilidad de su perfil darle un precio único vale global y sin tampoco que puedas escoger muchas más opciones este es el precio de nuestra instalación y a partir de aquí podéis jugar con el techo o suelo es decir si tuviera alguna objeción pues podéis plantearle alguna objeción en cuanto al precio puedes plantearle una oferta podéis descontarle alguna algún tanto por ciento por ejemplo de la cuota de inscripción o podéis preguntarle si iba a venir con más gente para hacerle algún de algún descuento o alguna promoción pero realmente el precio del centro es éste es la oferta que le corresponde y siempre intentar tener ese ese hace la manga o esas varias opciones por si hubiera alguna objeción al precio no abrumar sino simplemente escuchar presentarlo esperar a que él también piense a que él no responda hay un momento en el proceso de ventas que es ese momento de escucha ese momento de silencio cuando tú le presentas la propuesta y a partir de ahí el cliente pues piensa reflexiona no no intentemos nosotros abrumar le cuando te parece bien pues a insistir en que creo que le parece o si cierra o no cierra más bien tenemos que escuchar oye pues me parece bien ah pues lo veo un poco caro a no sé qué y es ahí donde entramos por supuesto en lo que sería esas objeciones y evidentemente puede ser que el cliente tenga algunas dudas tenga algunas objeciones y nosotros tendremos que intentar por siempre tener claro previamente cuáles pueden ser esas dudas o objeciones y a partir de ahí atenderlas y eso sería esa previsión que debemos tener esas objeciones como os decía pues las veremos seguramente en un vídeo no muy bueno no muy tarde en el cual nos centraremos cómo podemos rebatir esas objeciones normalmente suelen ser objeciones relacionadas con el precio relacionadas con quizá pues que no lo necesito no me interesa no tengo tiempo muchas veces no y otras otro tipo de objeciones como os decía lo importante es tener claro que existen una serie de objeciones que siempre los clientes nos pueden ofrecer o aportar y nosotros tenemos que tener la previsión para poder rebatir las no si hay una objeción al coste pues intentar tener alguna alternativa que no devalúe nuestros servicios sino que potencie la opción del cliente a bueno otro tipo de precio otro tipo de forma de pago ya veríamos eso lo veremos si no lo necesita bueno pues realmente ver cuál es insistirle en sus necesidades en sus objetivos porque ha venido para esto no no tengo tiempo bueno los horarios son muy amplios a intentar ajustarlos pero insisto esta parte seguramente la veremos en un futuro pues ya como os digo no muy lejano y nos centraremos en esta en estas consignas y finalmente pues bueno a partir de aquí como os decía sería ya el proceso de cierre el cliente puede que se apunte y con lo cual éxito misión cumplida puede que no se apunte en ese caso pues intentaremos siempre orientarlo para un futuro de acuerdo darle una nueva oportunidad y hacerle un seguimiento en cualquier caso es importante que bueno nos pueda permitir obtener nuevos contactos y que bueno que pueda utilizar por ejemplo invitaciones para que conocidos suyos pues puedan también venir a instalación y también es interesante para que no entrenar solo de acuerdo recordar que el entrenar en grupo entrenar en pareja o entrenar con amigos se hace más divertido y también fideliza más y a partir de aquí pues más o menos este sería el vídeo de hoy hemos visto un poco el ciclo de ventas recordar esas fases recordar también la importancia de que el cliente podamos primero saber muy bien cuáles son sus objetivos qué es lo que quiere conseguir viniendo al gimnasio porque eso nos va a dar luego mucho pie a recordárselo en todo el proceso e insistir en que realmente ha venido para eso en cuanto a las posibles objeciones recordaros que en el momento de cierre de la mente van a ser complicadas y que seguramente nos va a poner alguna traba pues bueno tener prevé prever qué respuesta le podéis dar y sobre todo pues a animarnos a poder bueno entrenar a poder practicar porque esto es muy importante apoyarlos en compañeros para también ver cómo van evolucionando y también pues no entrar en la frustración es decir habrá mucha gente que no se apuntará pero es algo normal lo importante es que podáis trabajar con buenos ratios con buenos porcentajes recordar que de las personas que vienen a instalación a hacer este proceso comercial todo lo que supere entre un 60 y un 70 por ciento de cierres es bienvenido y es un buen trabajo recordar que hablamos siempre de citas y espontáneos juntos no gente que viene directamente de acuerdo que seguramente el porcentaje será mayor aquí hablamos de que cuando trabajamos con un sistema de contacto con clientes potenciales un 60 70 por ciento probablemente sea un buen índice de cierres así que os animo a practicar os animo a dejar vuestros comentarios y espero que os ayude este vídeo en referencia a ese ciclo de ventas y ese tratado al cliente un saludo y nos vemos en el próximo chao